En obra negra, así es como está en estos momentos el aeropuerto de Santa Lucía, estación aérea que fue presumida este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se convirtió en motivo de burla nacional. Desde el aterrizaje de vuelos comerciales sin pasajeros hasta instalaciones propias de un aeropuerto con nula modernidad, se pudieron ver en el evento con motivo del Día de la Fuerza Aérea, que se llevó a cabo en Santa Lucía. El aplauso fácil de funcionarios federales y personajes afines a López Obrador no pudieron ocultar que la pista de aterrizaje está lejos de ser funcional, pues aún no cuenta con elementos esenciales como una delimitación e iluminación. Con este escenario, se nota imposible que en poco más de un año se puede inaugurar esta estación aérea como ha prometido el presidente, ya que es evidente que el avance en la construcción del aeropuerto no alcanza ni siquiera el 50%. La envergadura, infraestructura y equipamiento que sí tienen la mayoría de las terminales internacionales brillan por su ausencia en Santa Lucía, colocando aeropuertos locales como el de Huehotzingo con mejores instalaciones para recibir viajes nacionales e internacionales. Lo anterior se puede tomar como una consecuencia de la decisión de no permitir la inversión privada en este proyecto, algo que sí ha sucedido en las terminales de primer nivel que se pueden ver en otras partes del mundo. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.